bien chungos lo primero que vamos a hacer es que vamos nosotros a cascar dos huevos le vamos a quitar la clarita lo vamos a poner en 60 mililitros de agua bien helada vamos a traer esto y vamos a mezclarlo vamos nosotros a meterlo al refrigerador muy bien puchongos aquí tenemos nosotros 140 gramos de mantequilla fría la cual vamos nosotros a cortar en pedacitos chiquitos tiene que estar muy helada la mantequilla una cucharita de azúcar una pizca de sal bien ahora lo que vamos a hacer es arenar nuestra harina muy bien una vez que ya tenemos nosotros bien mezclada nuestra mantequilla con la harina como arenita vamos nosotros a mezclar con los dos huevos y la agua que ya habíamos reservado mientras hago esto permítanme recordarles que se suscriban a mi canal las personas felices están en este canal ok aquí se va a armar el despapalle puchungos aquí nosotros movemos el agua venganse para acá que andan haciendo por allá donde no los tratan bonito suscribanse y denle a la campanita para que cuando yo haga un videito que ya voy a hacer ahora sí ya voy a hacer dos por semana no les prometo más pero dos por semana sí ya ven que de repente uno tiene que trabajar puchungos y pues ahí les queda uno un poquito mal pero una vez que ya tenemos bien juntada nuestra harina no está amasada ok prácticamente nada más está juntada entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ponerlo en un plástico y la vamos a meter al refrigerador mínimo por una hora ok no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En este caso yo le puse tantita mantequilla con tantito aceite, ¿ok? Aceite de oliva o aceite de coco. Después de eso vamos a agregar 60 gramos de azúcar, de azúcar morena. Vamos a esperar que se disuelva. Una vez que ya tenemos bien disuelta nuestra azúcar, vamos a agregarle un gramito de sal. Vamos a agregarle un gramito de canela. Y vamos a agregar las manzanas que picamos. Después a las manzanas le vamos a agregar 15 gramos de jugo de limón. Y las vamos a dejar que se cozan. Una vez que ya tenemos nuestra manzana bien cocidita, bien sazonada, vamos nosotros a retirarla de la estufa. Y la vamos a poner a enfriar. Puchungos, aquí tenemos ya nuestra masa. Vamos nosotros a extenderla. Le vamos a aplicar un poquito de harina. Y vamos a ponerla aquí. Una vez que ya tenemos nuestra masa extendida, lo que vamos a hacer es que vamos a medir un rectángulo 30 por 36. 30. Vamos a quitarle. Este no me lo tiren, este lo podemos volver a recuperar. Ahora vamos a agarrar 36. Aquí. Ustedes agárrenlo con un cuchillito. Muy bien. Vamos a quitar los excedentes y los vamos a poner en el refrigerador otra vez, ok. Ahora vamos a hacer rectángulos de 9. Estas reglas ya saben que no son muy, no son muy confiables porque no están, no están, este, parejas. Ahora lo que vamos a hacer es acortar los de 10. Vamos a hacer esto. Pueden hacerlo con cuchillitos. Si ustedes quieren, no les tienen que salir perfectos. Muy bien. Ahora lo único que nos falta es poner un poquito de nuestro relleno. Y vamos nosotros a doblarlo. Y podemos hacerlo así o podemos nosotros hacerle con un tenedor, ok. Y vamos a hacerle con un tenedor, ok. Y vamos a hacerle con un tenedor. Muy bien. Muy bien, ahora aquí tenemos una yema con poquita leche. Vamos nosotros a bañar nuestros pies, ¿ok? Bien, puchoncos, una vez que ya los tenemos así, vamos a meterlos al refrigerador por unos 15, 20 minutos y luego los vamos a... Bien, puchoncos, una vez que ya sacamos después de 20 minutos nuestros pies, vamos nosotros a hacerles una hendidura. Y luego los vamos a meter al horno a 350 grados por 20 minutos. ¡Gracias! 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 Gracias.